Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales. Hoy nos acaba de hablar sobre Alemania 1974 y el nacimiento del fútbol total de los Países Bajos. Una selección holandesa que sorprendió al mundo por la forma sincronizada de jugar y por una presión que nunca antes se vio. Sin embargo, pese a revolucionar la forma de jugar al fútbol, los holandeses quedaron con las ganas de levantar el trofeo. Un trofeo que fue rediseñado luego de que Brasil cuatro años antes se llevara la Copa Jules Rimet al consagrarse como tricampeona del mundo. Este nuevo trofeo fue diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga. Mide casi 37 centímetros y fue elaborado con 3 kilogramos de oro. Para este torneo la FIFA decidió introducir algunos cambios en el formato de disputa. Decidió eliminar la fase de cuartos de finales y las semifinales y para suplir eso decidió conformar una doble fase de grupos para definir a las dos selecciones finalistas. Para esta Copa del Mundo se utilizaron nueve estadios donde el principal fue el Olímpico de Múnich. La mascota oficial se llamó Tip y Tap, mientras que la pelota fue la misma que el star pero remozada. El himno oficial de este campeonato se llamó El fútbol es nuestra vida y fue entonada por varios de los integrantes de la selección alemana. Veinte años después del milagro de Werner, Alemania salió en la búsqueda de su segundo título mundial. Su equipo estaba liderado por Franz Beckenbauer, Jerem Müller y su gran portero Sepp Mayer. Una particularidad también de este mundial es que estaban las dos Alemanias de aquel entonces. la Alemania Federal y la Alemania Democrática. Un país que estaba dividido políticamente. Ambas naciones compartieron el mismo grupo y lograron superar de fase. Mientras que Yugoslavia y Brasil también avanzaron de ronda en un grupo que fue muy parejo, donde tres de las cuatro selecciones quedaron con cuatro puntos y solo se definió por diferencias de goles. Mientras que las últimas selecciones clasificadas a esa segunda fase de grupos fueron Argentina, Polonia, Países Bajos. Ya en la segunda fase de grupos, los Países Bajos impusieron su juego vertiginoso. En la primera fecha, golaron 4 a 0 a Argentina y en sus siguientes dos partidos se impusieron por el marcador de 2 a 0 frente a Brasil y a la Alemania Democrática. Mientras que en la otra llave fueron Alemania Federal y Polonia quienes disputaron la clasificación. Ambos países ganaron sus dos respectivos encuentros y en el partido definitorio entre ellos fue Alemania Federal el que consiguió la victoria por 1 a 0. La gran actuación de Sepp Mayer fue fundamental para que los alemanes volvieran a una final. La gran final se jugó en el Olímpico de Múnich. Alemania vs Holanda. Franz Peckenbauer vs Johan Cruyff. Un duelo apasionante. La naranja mecánica, como pasó a denominarse después de la selección holandesa, se puso en ventaja a los un minuto de juego. Sin embargo, los alemanes supieron de revertir el marcador y terminaron imponiéndose por 2 a 1. De esta manera, Alemania conquistaba su segundo campeonato mundial. No te pierdas el siguiente capítulo donde hablaremos de Argentina 1978. Un mundial bajo la sombra de la dictadura. Un mundial bajo la sombra de la dictadura. Un mundial bajo la sombra de la dictadura.